Gracias. Habíamos dicho la pasada semana, un empate no era malo, pero ya después de un empate, una victoria, no era mejor. Sí, semana pasada hablábamos de eso, ahora hemos venido aquí a jugar contra este equipo que está haciendo una campaña excepcional, increíble. Y era complicado, ¿no? Muchos partidos sin perder este equipo, pero bueno, lo hemos intentado. Hay que tener esa pica de fortuna para vencer siempre. Esto es un deporte, es un juego, hay que hacer las cosas muy bien, pero sin fortuna en el fútbol hay poco que conseguir. Y bueno, hemos ganado, yo creo que merecidamente, ¿no? Hemos sufrido, hemos padecido, pero yo creo que al final hemos ganado aquí. Y yo creo que nadie puede decir que, bueno, hemos sido mezquinos, hemos tenido suerte. Bueno, yo creo que la victoria es justa ante un gran rival y muy contentos. ¿Cómo es jugar con viento? ¿Eh? ¿Cómo es jugar con tanto viento? Es de locos, es lo peor. El factor climático más desestabilizador del juego. Puede llover, puede hacer mucho calor. Si hay viento, no se puede, es que no se puede hacer nada, ¿no? O sea, puede estar, es peor que haya viento que que esté el campo fatal, ¿entiendes? El viento es el elemento más desestabilizador del juego que condiciona todo. Y, bueno, aquí con la Tramontana, pues casi siempre hay viento y nosotros no estamos acostumbrados tampoco a jugar así, ¿no? Pues se ha visto el equipo que de verdad ha creído en sus posibilidades en todo momento, ¿no? Al margen de que ya usted haya empatado. Sí, sí, hemos tenido empaque, hemos venido a sufrir por la victoria, a luchar por la victoria y, bueno, nos hemos puesto por delante. Después hemos encajado, nos han empatado un golpe franco lejano y, bueno, el equipo ha insistido. Hemos ido a por el portero rival, hemos buscado la portería rival constantemente. No queríamos empatar, sabiendo que también era un buen resultado, no perderle aquí, es alejarnos un punto más de los perseguidores. Pero sí hemos tenido recompensa, hemos tenido fortuna, insisto, porque hay que tener fortuna en este juego. Pero hemos tenido la recompensa también, ¿no? A nuestra insistencia. ¿A qué punto le ha sorprendido la alineación de Yagostera que ha dejado titulares en el gol? Bueno, señor, mire, yo el que mejor conoce la huerta es el quien la cultiva, ¿sabe? Entonces, yo no cultivo la huerta aquí y yo el entrenador, pues bueno, hay partidos muy próximos. Nosotros jugamos el domingo a las 9 de la noche, el Yagostera juega a las 4 de la tarde. Hay cosas que yo no manejo, pero bueno, yo creo que el Yagostera lleva 15 partidos sin perder y con diferentes alineaciones. Porque yo lo veo y lo he visto con distintas alineaciones y ganar. Y con muchos jugadores en muchos sitios distintos. He visto al Kerolde punta y ganar el Yagostera. Y he visto el otro día al Kerolde lateral derecho en Ponferrada y ganar el Yagostera. Entonces, el que mejor conoce su equipo es el entrenador y sus razones tendrá, ¿no? Un pasito más, muy importante, y un pasito menos. Sí, un pasito más y un pasito menos. Estamos ahí a 9 puntos. Bueno, tenemos ese partido último con la relación de Santander, entonces los 9 puntos, pues son 9 puntos, pero hay que tener en cuenta que hay un enfrentamiento directo, ¿no? A ver qué es lo que hacen los demás esta semana y nada más. Tenemos 47 puntos y pensamos que ya no se nos puede escapar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues mucha suerte y hasta la próxima.